Hola, muy buenas. ¿Sabías que cuando estamos celebrando una videollamada con Google Meet tenemos la posibilidad de pasar lista los asistentes a la misma? Pero no me estoy refiriendo a pasarla de forma manual, mirando o comprobando quién está en la reunión, ¿no? Me refiero a hacerlo automáticamente. Es de eso precisamente de lo que te voy a hablar, lo que te voy a explicar en este vídeo. Así que, ¡vamos a ello! Pasar lista a los asistentes a una videollamada en Google Meet es muy sencillo. Pero lo primero que tengo que hacer es dirigirme al Chrome Store para descargarme una extensión. Así, en una nueva pestaña, introduzco en el buscador pasar lista en Meet y selecciono la primera opción que me devuelve esta búsqueda. Una vez he localizado esta extensión dentro del Chrome Store, solamente tengo que agregarla a mi navegador. Cuando ya he hecho esto, es decir, cuando ya me he descargado esta extensión en mi navegador, regreso a Google Meet y pulso sobre la opción de gestionar a los asistentes a la videollamada. Observaré que ha aparecido un nuevo icono, este icono con forma de tip de color verde. Si pulso sobre él, me indicará que he pasado lista. Pero, ¿cómo puedo descargarme el documento o la relación de personas que estaban presentes en la videollamada en el momento en que he pasado lista? Tengo que pulsar sobre el icono de las extensiones de Google Chrome del navegador y a continuación sobre pasar lista en Meet. Esto me permite ver exactamente cuántas personas, qué personas estaban presentes en el momento en que he pasado lista y descargarme este documento en los dos formatos que aparecen. Y ya está. Es así de sencillo, no tiene más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!